¡Adivina, adivina! ¿Y tú? ¿Le atinaste? Família del Dicho, mucho ojo a la escena que veremos a continuación. Esta es nuestra parte favorita porque es... ¡Adivina, adivina! ¿Problema? Sí, a ti. ¡Qué fuerte la escena que acabamos de ver, Gianfranco! Increíble, una tensión. Imagínate, estar en esa situación creo que a ninguno le gustaría. Es una situación muy, muy complicada para cualquiera. Reconocer a esa persona que tanto daño te hizo, ¿no? Que abusó de ti físicamente, sexualmente. Yo creo que los sentimientos se ponen a flor de piel. Uno comienza a recordar lo mal que la pasó y no se la deseo a nadie. Pero ahora pasemos al lado divertido, querido. Ponnos a pensar. ¿Lado divertido? ¿Esto tiene lado divertido? Claro, porque esto es adivina, adivina. ¿Y cuál sería la pregunta para esta escena? Ok, la pregunta sería... ¿Cuál era el número de la casa que acabamos de ver? Ok, si ustedes saben la respuesta, sí me gustó. Escríbanos sus comentarios aquí abajo. Creo que ya sé... A ver. Sí, sí, muy bien. Adivina, adivina. Vamos a ver si saben.